¿Quién eres tú? Que has llegado a mi vida A darme luz Cuando más sola me encontraba en el camino Ya perdida, ahí estabas tú Con los brazos abiertos, extendidos Para amarme a mí ¿Quién eres tú? Que has sanado las heridas más profundas de mi corazón Que has cambiado mi lamento en baile Y ahora nueva soy Me diste una canción La cual te canto hoy Con todas mis fuerzas Has sido tú mi Dios que me sustenta Y ahora vives tú en mí Jamás pensé ser tan feliz Siento tu agua en mi fluir Que le da presencia a mi existir Has llenado un vacío en mi interior Cuando pensé que iba a morir Fue cuando pude entender Que solo en ti Es el saber lo que es vivir Ya no hay temores Porque tú me has dado el poder En ti estoy completa Y es cuando siento yo vencer El dolor que ha causado el mundo en mí Y es que en ti soy más que vencedora De tu mano a la luz Me mostrarás tu verdad Y viviré por la eternidad Me diste una canción La cual te canto hoy Con todas mis fuerzas Has sido tú mi Dios que me sustenta Y ahora vives tú en mí Jamás pensé ser tan feliz Siento tu agua en mi fluir Que le da presencia a mi existir Has llenado un vacío en mi interior Cuando pensé que iba a morir Fue cuando pude entender Que solo en ti Que solo en ti está el saber Que solo en ti está el saber Y ahora vives tú en mí Y ahora vives tú en mí Jamás pensé ser tan feliz Siento tu agua en mi fluir Que le da presencia a mi existir Que le da presencia a mi existir Lo que decidir Lo que decidí ¿Quién eres tú? Que has llegado a mi vida Que has llegado a mi vida A darme luz Cuando más sola me encontraba en el camino Ya perdida Allí estabas tú Con los brazos abiertos Extendidos Para amarme a mí ¿Quién eres tú? Que has sanado las heridas más profundas De mi corazón Que has cambiado mi lamento en baile Y ahora nueva soy